La Iglesia de la Iglesia La Iglesia es una realidad muy amplia, abierta a toda la humanidad y con una historia muy antigua. Fue fundada por Cristo, pero hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Tres puntos quiero indicar sobre esta historia. Lo primero que llama la atención es que al inicio Dios no llamó a Abraham solo, como individuo aislado, sino que acogió también su casa, su familia y sus siervos. Quiso formar un pueblo para que llevara su bendición a toda la tierra. Lo segundo es que no es Abraham quien convoca a ese pueblo. No es una obra humana para que se pide la bendición de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Su amor es la clave de todo. El tercer punto nos hace caer en la cuenta que pese a ponernos en camino como Abraham, muchas veces fallamos, nos resistimos. Es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. Es la paciencia de Dios la que no se cansa de educarnos como un padre a un hijo. No se cansa de perdonarnos. El reconocernos pecadores nos permite acoger esta misericordia del perdón. Y esto nos hace crecer en la Iglesia, y no por nuestros méritos, sino por la experiencia cotidiana del amor de Dios.